¡Piano Rivera! No respeta edad y un descuido tuyo puede significarte semanas en el hospital e incluso morir. Cada vez que te lavas las manos, evitas aglomeraciones o te pones la mascarilla, estás ayudando a proteger la salud y vida de miles de panameños. Chicos y chicas, este es tu partido. No podemos ganar sin ti o sin ustedes. Este es tu momento estelar. Cuídate y cuidemos. Dile a Panamá, el virus lo paro yo.